Mujer que insultó a la vicepresidente Francia Márquez se declaró culpable. Luz Fabiola Rubiana atirveó de simio a la funcionaria. En desarrollo de la audiencia de acusación de cargos en contra de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que le dijo simio a la vicepresidente de la República Francia Elena Márquez, en una jornada de protesta, el fiscal encargado la acusó formalmente por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado. Rubiano aceptó cargos. Cabe mencionar que en septiembre del 2022 la fiscalía informó que se haría las investigaciones pertinentes del caso. Asimismo, al leerle los derechos por parte de la juez 39, la implicada se declaró culpable. En septiembre del 2022 la fiscalía informó que haría las investigaciones pertinentes del caso y el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente racismo y que fomente cualquier tipo de violación a las poblaciones que han sido históricamente discriminadas. Es de recordar que los hechos ocurrieron el pasado lunes 26 de septiembre, cuando en el territorio nacional se llevó a cabo una marcha que organizaron diferentes sectores políticos de derecha, en contra de la reforma tributaria que proponía en aquel entonces el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con base en ello, empezó a circular un video en el cual Luis Fabiola Rubiano, en medio de duros señalamientos, cuestionó las calidades profesionales de los miembros de la comunidad afro en el gobierno y expresó, pobrecito el simio ese, es porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. Por lo anterior, la juez 39 del circuito con función de conocimientos acordó con las partes que el próximo 30 de mayo a las 4 de la tarde dará a conocer la sentencia condenatoria.